con la directora de inmunizaciones del Ministerio de Salud, Marilena Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Jorge. Gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, hemos estado y seguimos trabajando para poder seguir inmunizando a toda nuestra población de nuestro territorio peruano. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos que hemos visto a lo largo de varios meses y de hecho desde el inicio del proceso de vacunación, hay un sector que es precisamente el de los niños, de los menores entre 5 y 11 años que todavía no culmina su esquema de inmunización precisamente. Y dado que ya se va a iniciar el ciclo escolar, el nuevo ciclo escolar, pues es importantísimo, imperativo que esto pueda desarrollarse. ¿Cuáles son las cifras que tenemos actualizadas, por favor, Marilena? Sí, efectivamente. Como mencionas, Jorge, nosotros en estos momentos para con los niños tenemos una cobertura baja y nos preocupa enormemente porque solamente para los niños de 5 a 11 años se ha alcanzado con primera dosis el 74 por ciento. Y en la segunda dosis estamos en el 61 por ciento. La tercera dosis es mucho baja porque solamente alcanza el 17 por ciento. Y ahí estamos hablando de más de un millón y medio de niños que no han completado la tercera dosis. Entonces, mensaje a los padres de familia, por eso es que estamos uniendo esfuerzos con el Ministerio de Educación para poder alcanzar la vacunación y acercar esta misma también ahora, antes del inicio del año escolar, ¿no? Ahora, estos porcentajes, sobre todo en cuanto a la segunda y tercera dosis, ¿qué factores comprometen exactamente? Porque se podría decir en algunos casos que probablemente hayan pequeños miembros de comunidades alejadas, de las ciudades, en fin, ¿no? Y esto puede de alguna manera retrasar el proceso de vacunación. Otro factor podría ser de pronto esta negativa de los padres de llevar a sus pequeños a los centros de vacunación. ¿Qué factores han ustedes podido evaluar que expliquen este retraso, sobre todo en la aplicación de la segunda y tercera dosis en niños? Sí, efectivamente, como mencionas, nosotros hemos podido identificar que, al parecer, hay una confianza de parte de la población, que la COVID ya se ha ido de nuestro territorio. Yo quiero decirle algo importante para los padres de familia. Mira, en esta quinta ola hemos perdido cerca de 25 niños que fallecieron con COVID-19 y niños que no completaron su esquema de vacunación y ni siquiera habían iniciado. Entonces, hay aún llamados a los padres de familia para poder vacunar a nuestros niños. Mira, el Ministerio de Salud está haciendo esfuerzos para poder ir a esos territorios. Yo me encuentro en estos momentos en Chile o en Lambayeque, para ser más exacta, y quiero invitar mañana, estamos en el Centro de Salud José Olay haciendo una campaña de salud, pero fundamentalmente fortaleciendo la vacunación. Y así allá en Lima, en los diferentes lugares, también estamos invitando a la población del Agustino. Mañana celebraremos el Carnaval de Salud en la Plaza de Armas del Agustino. Y así los diferentes territorios. Venimos haciendo grandes esfuerzos porque tenemos el encargo de nuestra Ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, para poder cerrar la brecha, pero sobre todo para poder tejer a nuestros niños y niñas de todo el territorio peruano. Es en realidad preocupante la cifra que nos ha brindado hace unos instantes sobre estos 25 pequeños que han fallecido durante la quinta ola. Y esto debe ser una advertencia para aquellos que piensan que ya a estas alturas, digamos, de la pandemia, como todos o la mayoría, tienen vacunas o hay, digamos, un proceso de inmunización natural debido a los contagios que han habido en los últimos dos o dos años y medio, pues ya no pasa nada. Y al contrario, en realidad todavía estamos ante un peligro. 25 niños no es una cifra menor. Así es. Así sea una vida, Jorge, es sumamente importante para nosotros. Y otra cosa importante para los padres. Si bien es cierto, los niños pasan casi como que asintomáticos, pero son grandes contagiadores. Y lo más grave de esto es que podría dejarle una secuela, y una secuela de por vida, dolores musculares, dolores en alguna parte de su organismo, o alguna enfermedad y secuela de por vida. Por eso es que venimos trabajando intensamente en todas las regiones para poder alcanzar la vacunación. Recordarle a todos, las vacunas que quiere el gobierno peruano son muy seguras, son de calidad, pero las ponemos de manera gratuita. Sí, una última pregunta, por favor. ¿Cuáles son las regiones que existen el mayor número de pendientes en cuanto a la segunda y tercera dosis, por favor? Sí, estamos con la región de Loreto, Ucayali, Madrid 2, Ayacucho, y las regiones más grandes como la TAT, Lambayeque, que hoy nos encontramos acá para poder impulsar la vacunación. Y en Lima ya tenemos identificados los gritos, como es San Juan del Urigancho, Los Olivos, Vía María del Triunfo, Vía el Sol. Estamos trabajando para poder acercar la vacunación. Quiero invitar a toda la población a no bajar la guardia. Tenemos que seguir vacunándonos. Y los más pequeñitos, de 6 meses a 4 años, 11 meses, 29 días, también reciben, son 2, 2 que reciben los chiquitos. Y por favor, se pueden recibir con las vacunas del esclavar, sarampión, polimitis, disteria. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Que tengan buenas tardes. Gracias. Hemos conversado con Marilena Martínez, directora de Inmunizaciones del Ministerio de Salud. Son las 3 con 40 de la tarde. Retornamos al centro.